Una tarde de verano Una tarde de verano al entrarse el horizonte Bajaba un torito negro de las alturas de un monte Estaba el torito negro Estaba el torito negro y en la rama divertido Cuando una cuarta de atrás Tiene un granito Buenas tardes señor toro Buenas tardes señor toro Con qué permiso a bajar De estas sierras a este monte Yo siempre estuve en la creencia Que para bajar aquí Ya había que pedir licencia Yo he bajado de la sierra Yo he bajado de la sierra Busca de torillos porque de ellos me mantengo Y el tigre le dijo al toro Y el tigre le dijo al toro La sangre te debe ver Con unos cuantos amigos Un convite voy a hacer Y el toro le dijo al tigre El toro le dijo al tigre Y eso será si peleamos Puede ser que yo te deje Para bien de lo gustar Y el tigre le dijo al toro El tigre le dijo al toro El tigre le dijo al toro El toro le dijo al tigre El toro le dijo al tigre Para estarnos insultando Por ver si es que sos tan guapo Quisiera morir peleando El toro le dijo al tigre